Bien acotivados, la pera, mi papá, vamos a rozar las alzones ¡Uepa! ¡Mira qué bonito! ¡Todo el mundo a la pista! ¡Salta! ¡Sabrazo! ¡Mira que besito! ¡Cierra en la banda! ¡Con la botonación! ¡Saga la banda! ¡Para quedarse con los seres! ¡Sale! 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 ¡En la niepa se desgancha! ¡Sabor! ¡Qué bonito! ¡Ya venimos! ¡Ya llegamos! ¡La famosa Chinataca! ¡Hijos de nadie! ¡Contigo ya estamos! ¡Viene Rusa Blanca! ¡Viene Rusa Blanca! ¡El chanin, calipas, la bruja, vencetas, el caba ¡Sale! ¡Viva! ¡Ay, perropa! ¡Como! ¡El perrosi! ¡El maíz de Llorón! ¡Siempre continuo! ¡Siempre llegó el sol! ¡Sabor! ¡Y dice! ¡Coque la vida! ¡Es sufrioso! ¡Tiene que saber vivir! ¡Echar un poco de espace! ¡Y nunca presumir! ¡Viene el simbango! ¡Viene el simbango! El robo, el robo, el rumbo, el vino, la beba, el pollo, la pali La rosa loca, lléveme contigo Mira como dice Porque le hizo rafa, para beber, el oxido para respirar Y la rosa loca, le hizo para reinar Malditos de patrones, uno de chinatán Buya, todos mis carnales, todos mis carnales Vamos a bailar, vamos a gozar Puro bancadero, bien apetitado Buena mujer, vamos a pisar Buya, vamos, buya, vamos ¿Sales? 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 ¡Qué bonito! ¡Sabroso! ¡Hola! ¡Sigue! ¡Vámonos! ¡Sabroso! ¡Gumbia, guumbia, guumbia! ¡Sales! ¿Sale? ¡Esoso! Vienen famosos y resumidos, llevamos reconocidos, Washington Boy Vienen los cholos, vengan, paloma, y sudan, vengan, vengan, molos, cansados, en cholos, piquí, en algodón, en coco, en ñodón, en fino, chocín, paúl, capetas, vengan, chiquín, pulón, chamán, pasados, vamos, lleno, dieciséis, salen, hueva Los escuadronzotes, en la noche, porque no se entiendo, y cronando, y la mano que va llegando, guagotes, en la ciento dieciséis, en la ciento diez, que faltan, en guías, en jugo, vienen, vienen, muros, muros, bajos, centros, dieciséis, una rosa loca, y los escuadronzotes, unos, muros, descuos, descuos Los escuadronzotes, unos, muros, descuos Miren en mi lado, RIP, PAM, RIP, PAM, RIP, PAM ¡Sabroso! ¡Vamos, hijo! ¡Siguero! Lo que muchos dicen, seis solidarios y de su pueblo no logran salir ¡Aguien es el infierno! ¡Brasa loca! ¡Siempre te vas a seguir! Unos de juicinos, en barros, en velos, en abuelas, en color, en sabor, en verde Bonillo, chapado, venado, pelón, en chivo, café, en abuelas, la suya ¡Siempre te vas a tenerlos! ¡Siempre te vas a tenerlos! ¡Siempre te vas a tenerlos! ¡Huepa! ¡Apa! 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 ¡Mira como sistema! ¡Así iniciamos! ¡Hala! ¡Bienvenido! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Siempre te vas a tenerlos! ¡Huepa! ¡Apa! ¡Apa! ¡Sabor! ¡Velado a lado! ¡La siete y seis! ¡Cuantiva llegado! ¡Piña, papel, rojo! ¡El pobre! ¡El nicho! ¡El nickan! ¡Nanito! ¡El famoso pese! ¡Los dujan! ¡Bんな rosa loca! ¡El huevo! ¡El chile! ¡Los uéritas! ¡Los uéritas! ¡Siempre te vas a tenerlos! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia... ¡Cumbia, cumbia! ¡Ay! ¡No se va a tenerlos! ¡Amás igualados! ¡Huepa! ¡Ay! ¡Siempre te vas a tenerlos! ¡Huepa! ¡Mira como se llama! ¡Vamos! ¡Satan! ¡Qué cosa! ¡Aquí! ¡De qué! ¡Venecerios! ¡Ven y dos atrás! ¡Vamos! ¡Vamos, 76! ¡Y nada más! ¡Van las Choligreñas! ¡Loma y el Poli! ¡En solo! ¡En nada! ¡Candelo! ¡Cemento! ¡Inclusivo! ¡En un minuto! ¡Labrasa loca! ¡Vamos!